Bueno y bienvenidos a nuestra sección de economía, acá estamos en CB24 Noticias, como todos los lunes recibimos al especialista en finanzas internacionales, Daniel Sucher. Daniel, bienvenido. Muchas gracias Gustavo por la invitación y bueno... Un momento coyuntural, hoy hablar de un tema bien específico que tiene que ver con la economía, pero esta vez en Honduras, ¿no? Estamos ya de cara a lo que sería un posible cambio en las riendas, en el timón de Honduras, entonces, ¿cómo están estas perspectivas económicas sabiendo que Honduras en los últimos años ha tenido un buen crecimiento económico? Bueno, primero antes que nada hay que decir que la inercia económica está llevando a prácticamente un crecimiento proyectado al 2018 del 4.1, 4.0 de esta nación, lo que se llaman los catrachos. Esta inercia lo importante es que siga, es que siga porque el trabajo que se ha realizado hasta los momentos, hemos visto una coordinación aduanera con Guatemala, hemos visto cómo las exportaciones en Honduras han sido, digamos, pioneras o las que están alcanzando la mayor cantidad de cifras hacia el exterior de la región de Centroamérica y por supuesto, algo que es muy importante para mí es cómo ha bajado el escalafón, gracias a Dios, en temas de violencia, ¿no? Porque antes Honduras lideraba, digamos, ese ranking, gracias a Dios ha ido tapando un poquito ese tema. Entonces, digamos que esa inercia es muy importante de que la próxima persona que esté montada en el poder, con este cambio de timón, que parece que los vientos de cambio, así lo dicen, mira, que siga habiendo esa inercia, ¿no? Que venga ese histórico potencial, ¿no? Para seguir empujando la economía. Pero siempre existen errores, ¿no? Cambios de gobierno. Viene un gobierno que dice que hay una serie de errores. ¿Qué podría mejorar entonces Honduras en las próximas horas ya de cara a este nuevo proceso? Bueno, más que errores, yo lo veo como áreas de oportunidad, ¿no? Donde obviamente ningún gobernante está absuelto a no cometer pifias, como se dice, o que de repente el contexto conyuntural del entorno no le favorezca en ese momento, ¿no? Lo que sí me gustaría es como platicar y decir, pero no hacer experimentos, ¿no? Porque si las cosas están funcionando bien, no empezar a quitar lo que está bien hecho, ni experimentar. Al contrario, poder reformular lo que no está bien, indicadores como desempleo, que en desempleo hay más de un millón y medio de personas que se contabilizan de que están desempleadas, ver cómo se le mete mano a esa parte. También corrupción, que era uno de los principales puntos de la campaña que se manejaban, sobre todo cómo la corrupción afecta a la economía también del país. Bueno, veamos que en este último año, 2017, Honduras ha tratado de limpiar esa cara, ¿no? Donde las calificadoras de riesgo, lo último que hemos visto en octubre, han puesto en mejor calificación, por supuesto, el tema de Honduras y que, claro, obviamente va alineado a temas de corrupción que siempre han habido en la región de Centroamérica y, bueno, en toda Latinoamérica, ¿no? Se había visto como noticias que reflejan especialistas como Honduras ha mejorado la posición externa también del país en materia económica. Es que en la materia económica ha estado muy bien en Honduras, sí, y por eso es que, si es lo que yo digo, es la inercia económica. Ellos vienen de tener un derrocamiento hace unos años atrás, hubo un cambio de gobierno, cambio de timón hace tantos años, pero lo que venimos viendo en los últimos 3, 4 años ha sido un crecimiento sostenible de la parte de Honduras y no me gustaría estar viendo en 2018, inclusive en 2019, que haya frenos. Mira que en este caso, esta es una de las regiones, o por lo menos es una nación, que tiene prácticamente un 2, algo por ciento en déficit cuando un Costa Rica o Panamá o Guatemala están por encima del 3, 4, hasta 5, ¿no? Entonces, esos son casos de temas económicos que se han hecho bien. Entonces, vuelvo y repito, Gustavo, y a todos los televidentes, es que ojalá el cambio de timón sea para bien, pero no hacer experimentos en cosas que se están haciendo bien, por supuesto. Y por otro lado, Gustavo, hemos visto que cuando en otros países existen cambios de timón y empiezan a meter manos donde las cosas sí funcionan, lamentablemente lo vemos en retrocesos, en puntos negativos y que, por supuesto, las calificadoras de riesgo empiezan a degradar a estos países que ha pasado más en Sudamérica que en Centroamérica, pero... Y también el cambio de tendencia política, ¿no? Si ahora de, y que posiblemente asuma el poder, una alianza que tiene que ver con la centro-derecha y también con la izquierda, ¿esto podría afectar la economía hondureña? Siempre y cuando dejen trabajar y siempre y cuando dejen producir y siempre y cuando dejen que la economía fluya, ahí no va a haber ningún problema. Nosotros hemos visto otros casos, voy a plantear, en un caso de Nicaragua, ese es un país frontera con Honduras, donde la tendencia es a la izquierdista, pero vemos que sus indicadores, tanto de tipo de cambio, inflación, desempleo y, por supuesto, crecimiento económico, van muy bien. ¿Qué ha pasado? Que el gobierno ha dejado trabajar a los empresarios y no se ha metido en esas aguas turbias. Lo que me gustaría también es que en Honduras dejen trabajar y que, por supuesto, los empresarios salgan adelante a como siempre lo han hecho y como han venido haciendo en los últimos años. También incentivar las inversiones, ¿no? Un reto importante que tiene el nuevo gobierno. Honduras tiene ese problema. El problema es que las inversiones se están yendo a otras zonas en la región y Honduras en eso sí está rezagado. Teniendo una buena cara, una buena calificación, incluyendo también el tema de la alianza aduanera con Guatemala y que ahora El Salvador también se quiere integrar, valga el ronado, meter en eso, yo lo estoy viendo con muy buena cara. O sea, yo estoy viendo a Honduras, quitando al político que esté, lo veo como un área de oportunidad donde la gente va a decir, bueno, ahora voy a tener otro hub en Centroamérica, recordemos que Panamá y Costa Rica lideran, digamos, esta parte, lo voy a tener mejor, lo tengo más cercano a Estados Unidos, lo tengo más cercano a México, entonces uno pudiera considerar que los inversionistas podrían empezar a ver con mejores ojos esta región catracha o la parte hondureña. Siempre y cuando Gustavo y amigos televidentes dejen trabajar. Bueno, muchas gracias Daniel, gracias por esta intervención o por este contacto que siempre nos llena de mucha información interesante y hoy profundizando en un análisis que tiene que ver con las perspectivas económicas de Honduras de cara al 2018. Muchas gracias. No, muchas gracias. Ustedes siempre es un tema de incertidumbre cuando hay un tema de elecciones presidenciales. Hemos visto que no se pudo dar una respuesta muy rápida de parte del Tribunal de Elección, pero esas incertidumbres es importante que se bajen, que se bajen porque esa es la cara que al final todos los hondureños, llámese de izquierda, derecho o del centro, al final van a tener que vivir todos y van a tener que convivir en un país que tiene que ser próspero. Si no es próspero, lamentablemente no va a pasar nada. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por atendernos y bueno, esas palabras también tienen que ver para todo el pueblo hondureño que en estos momentos lo más importante dentro de la democracia es vivir en paz. Eso es correcto. Amigos, estábamos conversando con Daniel Suchar, él es especialista en finanzas internacionales, con él estábamos en nuestra sección de economía como todos los lunes. Ahora los invitamos a continuar con más noticias acá en C24. ¡Gracias! ¡Gracias!